Hola, Carlos. Carlos Mora. Tenemos la suerte de tenerlo aquí desde hace ya unos años en diferentes cursos. En este creo que es el idóneo porque él, entre otras cuestiones, es investigador. Bueno, sobre todo es investigador, tanto cuantitativo como cualitativo. Va a darnos una charla relativa a Customer Experience y a Customer Journey Map en el ámbito de la investigación cualitativa. ¿Hay alguna cosa más que tiene interés? Gracias. Carlos, bueno, es Teo y Marketing Research Director en Likert, en la consultora que ahora os explicará un poquito más. Y bueno, va a dar una charla que creo que va a ser muy, muy, muy útil de cara a vuestros trabajos. Muy útil. Y luego, por supuesto, preguntas, respuestas. Si queréis interrumpirlo a lo largo de la charla, genial. Si queréis guardar preguntas para el final, también. Así que nada, voy a cerrar aquí y empezamos con la charla. Todo tuyo. Si quieres empezar. Muy bien. Muchas gracias, Franco, por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me he encantado todos los años de venir aquí al grado de Marketing, aunque, bueno, esto es muy novedoso. Yo estudié Sociología y no tuve la oportunidad de hacer el grado de Marketing, yo no estaba. Soy bastante nueva. Estoy muy afortunado, yo creo, porque a mí me apasiona el Marketing desde siempre. Y, bueno, estuve entrenada de Sociología y al final me fui a Sociología, que me iba a dar más investigación. Ojalá que cuando me hice de matriculación, hacía siete años, si he estado hablando de Marketing, porque yo las asignaturas que tenéis y es una pasada. Y a mí que me gusta mucho mucho el mundo de la empresa y el mundo profesional, yo creo que tenéis un futuro increíble si es con lo que os tomáis esta asignatura. Y, bueno, hoy vengo aquí, pues Franco me dijo que viniese un poco a echaros un cable para que veáis cómo trabajamos desde el Iker, que es la empresa que fundé hace cuatro años sobre investigación social aplicada a la empresa, aplicada a la administración pública. Y, bueno, pues os voy a hablar un poco de la experiencia del cliente, que quizás sea el producto o servicio que afectemos y que más éxito tiene, sobre todo para startups y pequeñas empresas. Y si os podéis ir de utilidad en vuestra asignatura, de maravilla. Que creéis que con el ejemplo de alguien vosotros aquí, pues os tengáis más claro a qué dedicaros cuando terminéis la carrera, pues os animo a que emprendáis, como hicimos nosotros, Raúl y yo, mi compañero, que fue a final de emprender, como a ser ya profesional. No tanto opositar ni trabajar por una empresa. Yo creo que si os tenéis valor y os animáis a montar vuestra propia empresa, y os tomáis decisión de la carrera, pues tenéis éxito. Así que, bueno, franco pasa. Bueno, como veis ahí, pues yo soy Carlos Mora, estudio sociología, y hace unos tres añitos decidimos crear una empresa, un compañero de carrera, o sea, que llevaros bien con vuestras compañeras, porque a lo mejor vuestras han dado un potencial socio para vuestra empresa. Mi compañero era compañero de carrera y al final somos socios. Entonces, pues es una manera de avanzar profesionalmente. Como os he dicho, yo soy de sociología. Sociología tiene algo muy, muy interesante, palabras, que es las técnicas de investigación. Marketing tiene sus cosas buenas, economía sus cosas buenas, trabajo de sociedad sus cosas buenas, turismo sus cosas buenas. Pero sociología es una carrera que me encantó de principio a fin, sobre todo porque llega a la raíz de la esencia del pensamiento, de la forma que tiene el mundo de funcionar. No solo el mundo, sino también las empresas. Y me encantó, me encantó. Entonces, bueno, yo creo que las SIGATREX están ahora, que son técnicas de investigación cualitativa. Nosotros lo hemos machacado durante cuatro años, nosotros lo hemos hecho durante uno, pero que sepáis que tenemos muchas cosas en común, ¿vale? Y, bueno, decidimos eso, crear una empresa de investigación social, que lo que hacemos es ofrecer servicios a empresas, a mis acciones públicas y cualquier tipo de institución para cualquier ciudad que tenga. Hacemos muchas encuestas. La encuesta turística de abridor, por ejemplo, la hace nuestra empresa. Trabajamos para asesorar a startups. Hacemos muchos procesos participativos en ayuntamientos. Pues, bueno, entonces, la investigación social la trabajamos mucho. Y, bueno, también quería compartir, pues, que soy asociado en Insights Analytics. Insights Analytics es la asociación española por referencia a la investigación de mercados. Os digo esto, ¿por qué? Porque yo no lo sabía, yo me tuve que asociar a esta asociación sin ser estudiante, me costaba una pasta, pero yo no sabía que había alguna parte para estudiantes, que sale muy, muy económica. Y Insights Analytics está muy bien porque hay muchos cursos, muchas charlas, haces mucho networking con profesionales del sector, con directores de marketing, con directores de empresas. Y, bueno, os quiero lanzar aquí esta opción para aquellos que queráis dedicaros profesionalmente al marketing, que Insights Analytics es una plataforma increíble, increíble, para que encontréis vuestro primer empleo, para que emprendáis, etcétera. Os lo dejo ahí, yo no tengo ningún tipo de interés, no me paga ni nada, pero yo si no hubiese conocido aquel tiempo, para los que cobran, hubiese sin lugar a haber asociado a esa asociación. Pues, ahora, pues, si quieres. Y, bueno, ahí estamos un poco el equipo de Likker, ahora somos una persona más, está también Sara trabajando con nosotros, que empezó haciendo prácticas en nuestra empresa, aprovechad las prácticas. Una chica que estuvo con nosotra, empezó de prácticas, ya se queda trabajando en Likker, y yo os animo a que dejáis bien la empresa o el lugar donde queréis hacer vuestras prácticas, porque si sois de marketing, que es algo muy, muy valorado, tenéis opciones de seguir trabajando, porque veis que es una opción. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo una apuesta turística a mi dólar, que hacemos todos los años, ahí en el aeropuerto, que Aena nos contrató para analizar el target que viene a Alicante en cuanto a turismo, pues, bueno, tengo mucho trabajo de campo. El trabajo de campo es base en eso, hacer, reconectar datos, interpretarlos, y generar insights para aquellas personas que nos contratan. Ayuntamientos, empresas, cualquier tipo de personas que nos contratan. Bueno, tienes una persona más, voy a contarles que igual no es de su curso, pero... Sí, Sara. Ah, bueno, verdad, y Marina, que también estudió marketing, está haciendo las prácticas en Likker también. Una chica también de marketing, la primera vez que tenemos una persona de marketing, porque acabé de salir, es la primera jornada que hay de marketing, pero bueno, para que lo sepáis. Venga. Bueno, y otra parte que tenemos, que también le he venido mucha atención, que también nos puede interesar, es el tema de las startups. Las startups, pues bueno, son pequeñas empresas con un carácter tecnológico muy fuerte y en la que, digamos, no hay una organización vertical de su organización, sino que el mismo CEO puede ser ingeniero informático, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que las startups siempre se lanzan con poca financiación. Y para conseguir financiación, ¿qué hacen? Van a concursos, van a procesos de business angels y para eso tienen que tener un report, tienen que tener un informe que justifique muy bien que su producto va a tener éxito en el mercado. ¿Y qué es lo que hacen? Pues se les contratan los servicios de consultoras para decir, dame un estudio de mercado de mi producto, no hacemos planes de empresa, eso es más financiero, más complejo, sino que sí hacemos estrategias de marketing para lanzarlos al mercado. Y bueno, Franco, ¿puedes pasar? Por fin. Y aquí hemos puesto las 20 razones, que esto lo hizo la consultora, las 20 razones por las que suele fracasar una startup cuando empieza el mercado. Aquí hemos puesto, en primer lugar, que el mercado no lo demanda. En cuarto lugar, superado por la competencia, un uso poco, suave, se dice en inglés, non-friendly, de su aplicación, etc. Si os dais cuenta, de las cosas que más fracasan de una startup es que no han hecho un proceso de investigación de mercados. Se lanzan al mercado sin ni siquiera haberse molestado de hacer un estudio de cómo es el mercado. Eso es la principal causa por la que las startups, las empresas, fracasan en el mercado, porque ni se molestan en hacer un simple barrido de campo de cuál es su competencia, de cómo funcionan, etc. De ahí viene la importancia de que cuando salgáis al mercado, de trajeros una empresa, empecinados, ni redes sociales, ni hacer un equipo de ventas, ni nada, sino que el dato de la información sea vuestra punta de lanza. Es algo importante, lo que aportéis cuando salgáis. Vendedores, eso hay muchos. Bueno, expertos en marketing hay pocos. Entonces, para que veáis la importancia del mercado. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de la experiencia del cliente. ¿Alguien me puede decir, venga, si a ti relaxamos un poco, ¿qué es lo que entendéis por experiencia del cliente? Venga, animados. ¿Qué creéis que es? El customer experience o la experiencia del cliente. ¿El grado de satisfacción que tienen en los clientes con la oferta? Bien, más o menos. Muy bien, muy bien. Me gusta. Grado de satisfacción, la satisfacción. Ahí me ha gustado. La oferta, demasiado económico desde mi punto de vista. ¿Algo más? ¿Qué más? Grado de satisfacción, he visto por ahí. Todo el proceso, a lo mejor, que experimenta el consumidor. Muy bien. ¿Todo el proceso de compra o desde que conoce el producto hasta dónde? Hasta que ha terminado de usarlo, digamos. Y hasta que habla del producto fuera, después de comprarlo, ¿crees que eso también se hace? Muy bien. O sea, ser prescriptor. Prescriptor es una palabra muy importante hoy en día. Y que en Imba Marketing es muy importante ser prescriptor. En esta foto, que os pongo aquí. ¿Quién creéis que es el consumidor en esta foto? El niño. El niño. El niño consumidor. Muy bien. Ya también estoy de acuerdo. ¿Y el cliente? Los padres. Los padres. ¿Por qué? Porque ya lo preparan. Muy bien. Jolín, no lo he hecho. Está bien. Es una maravilla, ¿eh? Muy bien. Porque dentro del proceso de compra tenéis que empezar a diferenciar. Seguro que esto en vuestra asignatura de marketing estratégico, etc. Lo habéis machacado. Diferenciar entre público objetivo, ¿no? Cliente, consumidor, target, buyer persona. Ahí ya empieza a haber conceptos que tenéis que empezar a diferenciar, ¿eh? El consumidor en este caso es el niño, ¿vale? Entonces, vuestra estrategia de mercado debéis saber diferenciar entre este tipo de actores que implican en el proceso de compra. Entonces, si sois el torcerado, si sois una juguetería, en muchas ocasiones tenéis que tener en cuenta que al niño hay que embaucarle. Hay que, pues a lo mejor en Navidad es llevarle la revista al colegio, a la puerta del colegio. Porque no sois tontos. Sabéis que el niño es el que dice, mamá, quiero esto. Mamá, quiero estos juguetes. Pero en otros procesos, durante todo el Customer Journey, por ejemplo, el proceso de compra o el proceso de pago, tenéis que tener cuidado con a esta persona. Cómo va a pagar el efectivo, la tarjeta, va a haber un servicio de atención al cliente, va a haber unas garantías, etc., etc. Entonces, el Customer Experience lo que hace es que todo el proceso de compra, no es solo el proceso final de compra, sino que durante todo el proceso vayamos midiendo con métricas lo más científicamente posible cuáles son los puntos donde interactúa mi cliente o consumidor. Lo evaluamos científicamente a través de técnicas grupales como el Focus Group, a través de encuestas de satisfacción, a través del Big Data, ¿vale? ¿Para qué? Para enganchar al cliente, a nuestro consumidor. Para tenerlo monitorizado y tener controlado que esa experiencia sea lo más positiva posible. ¿Vale? ¿Qué veis aquí? ¿Pero decís a Axe, no? ¿Axe? Es un desodorante. Bien, ¿quién crees que...? Más o menos, en un folio, en un programa informático, en un diagrama, ir viendo por dónde pasa nuestro cliente en todo el proceso de compra. Es un proceso, eso es un ejemplo de una investigación de guay de diálogo que hicimos en la fase del PIB. ¿Pasa, Franco? ¿Vale? Esto es un consumidor rival. Dibujamos por los pasos en los que pasa el cliente. Y es una buena forma de tener controlado al cliente y conocer la satisfacción defendiendo el paso. Oye, ¿dónde nos conoce nuestro cliente? En redes sociales. Muy bien. ¿Cuáles han sido las interacciones en esas redes sociales? Paso número dos. Llegan al parque. ¿Cómo es el momento de espera hasta que compran el ticket en el parque? Pues, han pasado calor. El precio le parece muy caro. Y, por supuesto, el customer journey of me mad es una herramienta muy útil que vosotras el día de mañana quizá lo apliquéis en vuestro negocio y os puede ayudar a monitorizar por dónde va pasando el cliente. Hay diferentes métricas. Se pueden utilizar métricas de marketing. Se pueden utilizar métricas de satisfacción, diferentes ratios de ocupación hotelera, por ejemplo. Entonces, aquí se pueden poner esas métricas. O sea, al final de la clase, pásenme. Pero podéis. Y, bueno, aquí también os quería comentar, a que os voy a pasar muy rápido, los rallies. Los rallies son donde os comenté yo que las startups van a buscar a gente, van a buscar financiación, etc. Este fue un rally que se hizo en Barcelona en el que a Likers se le invitó, ¿vale? Para asesorar a startups para lanzarse al mercado. Y, bueno, hubo un caso que me encantó, que fue el de Bernat, este chico de aquí, que lanzó Eura. Entonces, Eura, ¿lo conocéis? Sí. Sí. Pues, Eura se lanzó hace cinco años en Barcelona, ¿vale? En un rally, allí lo conocimos. Bueno, Eura es una especie de carne vegetariana, basada por tradición, ¿no? Pero es realmente como un sucedáneo de soja y de productos ecológicos. Y, bueno, tienes ahora carne, ¿no? Entonces, pues, tuvo mucho éxito y, de hecho, ahora mismo se está comiendo el mercado. De producto vegetariano, etc. Muchas de sus métricas y de sus insights nacieron de un rally, donde muchos investigadores vamos y ayudamos a esos emprendedores a lanzarse, a buscar su target, a buscar el precio adecuado del punto de venta, a buscar cómo distribuyen sus productos, supermercados, exclusivas, mercadillos. Bueno, esas decisiones hay que tomarlas basándose en investigación, en información contrastada, no en intuición de una directora de marketing. Por favor. Si sois director de marketing, tomad vuestras decisiones dibujando escenarios basando en información. Eso de yo creo, yo soy yo, no, por favor. Si estáis en la universidad es porque creéis en la ciencia y creéis en el dato. Bueno, inspiración para dibujar y hacer cosas chuelas, pero aquí no. Bueno, Franco, pasa. Bueno, y es algo importante que a mí me gusta, como se han dicho en su tiempo, es diferenciar entre los distintos paradigmas de marketing que hay. Y el customer experience, la experiencia del cliente, bebe mucho del inbound marketing, que es el paradigma, quizás, del marketing 4.0, que tenemos ahora mismo en la actualidad, en el marketing, que es muy importante. Antiguamente, cuando Ford lanzaba sus coches al mercado, en los años 60, todo lo que se producía, se vendía. Hoy no es así. Cada vez hay más competencia y ya no percibimos a los clientes. Sino que tenemos que buscar estratégicas para traernos y mantenerlos. Y el customer experience es una estrategia más dentro del paradigma que es muy interesante, que es la de atraer a los clientes. Aquí os dejo un libro muy interesante que me ha ido muy bien, de customer experience, lo he dicho mucho. Todo lo que sea de sí, cogerlo y leerlo. La biblioteca económica, hay muchísimos libros sobre esto. Os recomiendo que le metáis caña a esto. Y, bueno, la inteligencia artificial, cómo no, había para quedarse. Y de la inteligencia artificial nace mucho, ve mucho el customer journey map, que es la herramienta que veremos luego. La automatización de los procesos está ayudando a que el Big Data se empiece a hacer huevo. Y el Big Data fue una de las primeras herramientas que nos impactó a marcar los diferentes procesos de venta por los que pasamos. Me tenéis mucha caña al Big Data porque es muy interesante, hasta para el customer experience. El Big Data es muy cuantitativo, pero el Big Data, estas fases, nacen de lo cualitativo. Y está muy bien que empecéis a comprender la triangulación metodológica, que se puede compaciar perfectamente lo cualitativo con lo cualitativo. Y el Big Data es un gran ejemplo de ello. El Big Data, cogemos conclusiones de lo cuantitativo, ¿vale? Porque un gran ordenador analiza un millón de datos en menos de un segundo. ¿Vale? Pero, ¿dónde va a estar vuestro valor cuando os la hiciste al mercado? ¿Vale a decirle a vuestro jefe, a vuestro director ejecutivo, a sus compañeros? Sí, estos datos están muy bien. Pero estos datos vienen de investigación. Vienen de la actuación del cliente. Vienen de la conversión, etc. Y eso es algo que a los ingenieros informáticos nos están quitando un poco de trabajo, pero a veces van muy a ciegas, porque solo creen en el ordenador, no creen en el conocimiento. Entonces, a veces, es importante que lo veas. Y estas técnicas vienen mucho también del Customer Experience, en la inteligencia artificial. Bueno, a esto no nos vamos a pasar, porque también ya lo hemos visto, ¿verdad? La diferencia entre el consumidor, cliente, el target, etc. Bueno, casos que a mí me gusta exponeros, donde una empresa que puede estar en declive, el Customer Experience y Limbao Marketing puede ser una gran opción. Para mí, Converse. El caso Converse fue un caso paradigmático, para aquellos que nos gusta el marketing, un caso de buenas prácticas y de éxito increíble. Converse, allá por el año 2000, está en un declive increíble, a punto de quebrar. ASICS, Adidas, Riu, le comieron mucho el terreno. Y bueno, hicieron un cambio estructural dentro de ese parte dentro de marketing y vienen con muy buenas ideas. Y bueno, el tema de la personalización fue un caso de éxito, de muchos, de Converse, para un poco posicionarse otra vez en el mercado joven, que seguro que muchos de vosotros aquí tenéis Converse, o sea, por eso, no sea, Franco. Y bueno, el caso de la personalización y hacer diferente conociendo al cliente es una buena forma de ellos. Hicieron, por ejemplo, una campaña en la que las personas podrían customizar sus zapatillas, ¿vale? Y hicieron una especie de premio. Pues ahora si tenéis unas Converse blancas, las pintabais, hacían muchas cosas súper chulas y Converse, hacían una foto y te las guardaban en sus archivos y no daban premios. ¿Qué pasa? Que esto se hizo viral. Y muchos famosos, muchos artistas, tuvieron una oportunidad increíble para lanzar sus obras de arte a través de Converse. Y algo que fue minio, algo que fue una tontería, se convirtió en algo viral. Y eso de una buena forma, veis, aquí veis como se hicieron un montón de exposiciones a lo largo del mundo, en Nueva York, en Londres, en París, en Tokio, sobre todas las zapatillas que habían recibido, ¿no? Entonces ahí podrían estar perfectamente sus zapatillas. También artistas, pero también de gente al final de la calle. Otro ejemplo muy bueno de experiencia del cliente y de atraer al cliente. ¿Vale? Que con la investigación cualitativa y etnográfica, en este caso, podemos mejorar la atención al cliente y el servicio. ¿Qué veis aquí? ¿Me podéis explicar qué veis? ¿Qué es esto? Un supermercado. Un supermercado. Pero con pantalla. Un supermercado con pantalla. Mirad bien, mirad bien. ¿Qué parece? Un supermercado. Ah, no, es una estación de tren. ¿Pur? Un metro, pero el cliente podría seleccionar el producto que no me gustara y creo que después lo le he consultado. Muy bien, eso es. Eso es una estación de metro, ¿no? Cuando bajáis a tres metros, fíjate. ¿Dónde creéis que están? ¿Qué tipo de sociedad creéis que podemos tener éxito a estas acciones de marketing? China, Hong Kong, Corea. Muy bien, le ha dicho Corea. Están en Seúl, en Corea del Sur. Aquí es otra buena forma de comprender y poner en valor la investigación de mercados. No tan en lo micro, no tanto las personas, sino en lo macro. En este caso, ¿cuál es la cultura de un país y su estructura social, económica, tecnológica, etcétera? La vida urbana de una persona que vive en Japón o Corea del Sur, ¿cómo es? ¿Tranquila o ajetreada? Ajetreada. ¿Cómo sería un buen supermercado eficiente para esas personas? ¿Facilitarles la compra del producto o hacer productos más de la huerta, que vayan a comprarlo a polo en una cesta de zanarias ecológicas, por ejemplo? ¿Facilitarles, no? Pues ese supermercado es lo que ha hecho. Aquí este chico coge su móvil, se descarga la aplicación del móvil. Lo que ello conlleva, que ya solo tiene la aplicación, ya tenemos publicidad en su teléfono móvil. Muchas empresas tienen aplicaciones. Porque cuando pasamos el dedo ya vemos la empresa. Entonces, hace la compra mientras está de camino y el supermercado, mientras está de camino, cuando llega a casa tiene en la puerta su compra realizada. Aquí tenemos un cliente. ¿Quién es el cliente? El chico, ¿no? Seguro que ya se ha tenido que ir a registrar en la aplicación. Seguro que está dado de alta, seguro que tiene un PayPal ya conectado. Ya tenemos una persona con su nombre, esa base de datos, perfectamente es un cliente. Y tenemos también un target. Un target pues es esta mujer. Esta mujer que aún no es clienta ni es consumidora, pero está viendo que las acciones de marketing que está haciendo ese supermercado se alinean con su forma de salir y su forma de vivir. Entonces estamos aprovechando un espacio que es una maravilla, el que pasan millones de personas y estamos empezando a dar publicidad. Esto, digo ya, ya, pero lo digo ya, porque yo he trabajado en AENA y esto cuesta un pastizar. Es decir, todos los flagships que veáis en los aeropuertos no les es rentable. Samsonite, cuesta una barbaridad estar en un aeropuerto porque son los espacios más caros que hay en el mercado. Pero tienen flagships o tiendas que son referentes. Entonces estar en estos espacios te da una posición de poder para tu marca. Si M&M's está en el centro de Londres, esa tienda de M&M's les cuesta una barbaridad. Pero tener una tienda de M&M's en el centro de Londres, ¿qué os da? Reputación, posicionamiento de marca, etc. Esto no es rentable para ellos, pero es una forma de enganchar y de posicionarse en el mercado. Como una marca tecnológica, revolucionaria y que conecta con las necesidades de su cliente. Entonces es una buena forma de que comprendiendo la estructura social del mercado en el que nos movemos, podemos tener una ventaja competitiva con los competidores. Y la experiencia del cliente es una forma de posicionar nuestra marca. Más en lo macro, no tanto en lo micro, ¿vale? ¿Pasa, Franco? Euro Disney, otra marca hiperconocida que maneja muy bien la experiencia del cliente. ¿Quién ha estado en Euro Disney, Infanis? Muy bien. ¿Habéis estado en los hoteles? ¿Os ha pasado esto? A mucha gente lo pregunto y dice, ostras, claro, pero no me pasó. Ahí me pasó. ¿Eh? ¿Cómo te reciben? A veces te recibe un Blancanieves o Mickey Mouse o Pluto, ¿no? Para nosotros es quizá algo de menos, ¿no? Pero para los niños es algo increíble. Es una experiencia brutal que te marca para siempre. ¿Eh? Y ese es otro concepto que os quiero comentar. La experiencia del cliente te conecta para siempre. Es un proceso que intentamos crear algún engagement para mucho tiempo. ¿Vale? Entonces, Disney hace muy bien esto. A esos niños se les crea una imagen de marca en su cerebro y se hace uno de los jovencitos nunca se lo olvidará. Que a los padres tampoco. Disney está muy bien porque trabaja no solo a su público objetivo, sino a todos los consumidores que van allí. Es posible que los padres, cuando hayan saludación, tengan una botella de champán con rosas. Cuando hay eventos especiales como Halloween en PortAventura o Disney en Navidades, te maticen todo el proceso. Entonces, es una buena forma de hacer customer experience. PortAventura, desde que hace el Halloween todos los años, ha dado un crecimiento exponencial a sus ventas. Se arriesgó mucho hace 12 años con el Halloween, pero ha merecido la pena. Para la PortAventura es una de las pocas partes más rentables que hay en España. ¿Por qué? Porque le echó valor y ha costado muchísimo por estos detalles. Entonces, cuando, si aquí está la futura directora de marketing de Terra Mítica o algo de eso, que aprendáis de eso. ¿Vale? Y, ¿qué ha estado en el Almir en las partes del PIB? ¿Tú? ¿Conoces el origen? ¿El Cafetería de Origen? Me sabe lo visto por el paseo por el cine. Muy bien, sí, está en el paseo marítimo. Cafetería de Origen, aquí siempre os estoy hablando, siempre se me tiene a la boca de ejemplos grandilocuentes. Pero para hacer especial cliente no es necesario que seas una gran empresa. Puede ser una pequeña cafetería del pueblo que cuides esos detalles. Y la estrategia de marketing es importante. Origen tiene muy claro que es su target, su público objetivo. Que es gente deportista, sana, joven. Que sea tu target no significa que le prohíban a una persona de 50 años, por eso es por su vida. Pero la posicionas a la marca con este tipo de personas. ¿Vale? Hace complementos en su estrategia de marketing. Vende café, pero hace formación también. ¿Vale? Su espacio, la decoración, el olor, la experiencia que tiene dentro de esa cafetería es muy buena. Y eso lo trabajan con muchas ganas. Y también tienen valores de sostenibilidad. Porque tienen sus propios campos en Colombia, sus propios campos allí. ¿Vale? Y también el entorno, que es el albir. Es una maravilla. Yo soy de allí. Yo también encantaría vivir. Se me se me ha dado la boca de este... Entonces, para que veáis que la experiencia del cliente no solo la hacen grandes empresas. Una pequeña empresa, una cafetería del pueblo, perfectamente podéis cuidar nuestra marca teniendo en cuenta la experiencia del cliente. ¿Eh? Entonces, bueno. Yendo un poco a la teoría, y algo que también está conmigo. Esta transparencia es muy importante para vuestros guiones. Y para vuestros guiones de entrevistas allí. ¿Vale? Muy importante. ¡Ojo! Entonces, bueno. Están muy bien los ejemplos prácticos. Pero nosotros, cuando investigamos y cuando nuestros clientes nos piden un report, un informe sobre experiencia del cliente. Esto es lo que trabajamos. Esto es esta tabla. Tienes que grabarla, que son los generadores de experiencias. Los generadores de experiencias son aquellos procesos de sentimiento emocionales que vive un cliente cuando compra en nuestro espacio o utiliza nuestro servicio. En un entorno espacial, por ejemplo. ¿Qué creéis que su generador de experiencia en un entorno espacial? ¿Quién puede decir? Hay un ejemplo ahí, ¿no? Los muebles en un restaurante. Los muebles, la decoración, puede ser uno. ¿Vale? Eso quizá también sea algo muy de sentimientos, ¿no? Cuando tú entras a un sitio y hay una buena decoración, te da un sentimiento de calidez. Es un sentimiento cuando estamos en el espacio. ¿A quién le gusta el acurasán? A la panadería. ¿No le gusta? ¿No le encanta? ¿De café, de bollería, de esto? Ahí hay un entorno espacial que utiliza los sentidos, que es el olor, ¿no? El olor es algo que se puede trazar muy bien cuando creamos experiencias. En tiendas de ropa, ¿no? En muchos espacios seguro que los entornos los tienen muy trabajados. Con olores, con colores, etc. Un creador de experiencias dentro de un parque temático que trabajaos mucho y que está muy de moda. Pues cuando estás haciendo cola. Cuando estás haciendo cola antes de comprarte un ticket dentro de un parque temático. Seguro, no sé si se ha pasado, que escucháis música de fondo en el parque temático. Eso es una acción de marketing, algo que trabajan muy bien los que están en el costumers feria. ¿Vale? Que es, si tú vas a, por ejemplo, un parque temático y estás escuchando tambores como de guerra, como si fuese algo ahí, un rex, ¿no? Un Jurassic Park. Ya te están dando ganas como de entrar. Ya estás poniendo situación al cliente. Y quieres que esa experiencia sea inolvidable. Y desde el minuto número uno, generas un generador de experiencia dentro del entorno. ¿No? ¿Vale? En este caso es sensorial, auditivo. ¿Eh? Luego el parque temático. Mi transformación de cola pongo música de King Kong como si estuviese dentro. Como si hubiese algo increíblemente dentro. Es una forma de trabajarlo. ¿Vale? Lo personal, también. La vestimenta, el trato que dan nuestros trabajadores al cliente. Es otro generador de experiencias. Generador de procesos. Igual. Ahora, cuando compráis en Amazon, creéis que el proceso sea lo más rápido posible. Eso es otro generador de experiencia. Si contratáis en Amazon y al día siguiente tenéis el producto, pues la experiencia será muy buena. Si contratáis Globo y os trae la comida rápida y aún está caliente, será un generador de experiencia. Si contratáis en el libro y le tarda dos horas en la comida, pues la experiencia del cliente será mala. Estoy poniendo ejemplos de cómo podemos hacer un buen generador de experiencia. Prestaciones de servicio. Que eso tiene mucho que ver con el posicionamiento de marca. ¿Vale? ¿Y las pruebas físicas? Bueno, pues si por ejemplo tenemos que ir a un lugar, por ejemplo esto pasa también, como entras con un parque de temáticos, te vas a Terra Mítica y hace un sol en agosto que te asas, pues si no hay sombra dentro de allí, pues es algo que te crea frustración. Me ha pasado de irme a un parque de temáticos porque hace un calor insoportable. No podía aguantar ahí. La experiencia del cliente que tuve yo fue mala en este caso. Pero todo esto lo podemos aplicar a cualquier tipo de producto o de servicio. O sea que hay factores relacionados al entorno espacial, al personal de la empresa, a los procesos llevados a cabo en tu interacción, digamos, tu experiencia, a la forma en que se presta el servicio y a las pruebas físicas. Las pruebas físicas y los entornos espaciales están bastante relacionados, ¿no? ¿O pueden estarlo? Bueno, sí, pruebas físicas es el esfuerzo físico que tú haces al hacer algo. ¿Vale? Tu cliente. Tu cliente, sí. Por ejemplo, esto se trabaja mucho en supermercados. El merchandising, el punto de venta en supermercados, esto está muy trabajado respecto a la psicología. Cuando es un supermercado está todo organizado. La bodega de licor está al fondo normalmente y los productos básicos hay mucha diferencia entre uno y otro. Eso lo hacen psicológicamente para que tú compres más, para que tienes más tiempo. También hay una forma de recoger el supermercado natural, ¿vale? Que normalmente está en contra de los agujos del reloj, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí hay un proceso especial que está muy evaluado. Y esto se hace con técnicas de investigación, en este caso, etnográficas. Como un consumidor se mueve en un espacio. Esto no se hace de forma baladín. Eso está analizado. Y seguro que hay muchos investigadores de mercado que analizan cómo la gente se mueve dentro del supermercado. Y es, Franco, aquí sería un generador de experiencia de prueba física. Cómo te mueves, ¿vale? Y aquí os he puesto, según Ejotjar, que es una consulta muy importante, cuáles son los generadores de más experiencias. Con un 20% por las esperas largas. A nadie le gusta esperar, ¿no? Es obvio. Aquí también está muy bien analizar lo bueno. A veces es importante analizar las cosas negativas que puede tener la experiencia del cliente. Empleados que no entienden la necesidad del cliente. Importante. A veces vais a trabajar mucho en los departamentos de marketing. Pero es súper importante que estéis hiperconectados con el resto de departamentos. Ha pasado muchísimas veces que hay una especie de... No hay una sintonía entre el departamento de compras, con el de recursos humanos, con el de marketing, con el financiero inquilino. A veces hay batallas de racibilistas dentro de las empresas que no son sanas. Si el de marketing está diciendo que los empleados necesitan su impulso de formación, necesitan un reciclaje, será por algo. Será porque el empleado se aborde o no tenga la información adecuada sobre lo que está vendiendo. Y el departamento de marketing lo debe comunicar de recursos humanos. Oye, que las tiendas de Alicante y Murcia no conocen el móvil que estamos vendiendo allí. Que tenemos muchas quejas en la cuesta satisfacción de Alicante, Murcia, Almería, que nos dicen que los empleados no les solventan ese problema. ¿Qué pasa allí? Tú no te metas en el departamento de sus cosas a mí. No, me está afectando el mío también. Y cuando hago el plan de marketing y hago el presupuesto, el CEO, el director, me va a pedir explicaciones sobre esto. ¿Por qué están mal las ventas allí? Entonces, es importante que comuniquéis a nuestros compañeros y compañeras de nuestra empresa lo que está pasando. Y bueno, como va a ser esa diapositiva, hay muchísimos malos escalados de experiencia que deberíais cuidar. ¿Vale? Otra forma de ser eficientes a la hora de diseñar nuestras estrategias de experiencia de clientes, que es el arquetipo de marca. El arquetipo de marca es algo muy interesante que voy a explicar poco a poco. ¿Pero alguien ha visto esta película, Cerdos salvajes? Sí. ¿Sí? ¿Justo? Sí, lo he visto bien. ¿Qué es lo que nos vendía la película Cerdos salvajes? ¿Qué marca, qué marca estáis ahí? Ah, marca. O Harley. Harley Davidson, ¿no? ¿Qué os viene a la mente? Venga, voy a hacer aquí un pequeño focus group con vosotras. ¿Qué os viene a la mente cuando hablamos de Harley Davidson? ¿Qué valor o qué estereotipo, qué palabra os viene a la mente cuando hablamos de Harley Davidson? Como motero, malote, roquero. Roquero, falote. ¿Qué más? Para ir por el fondo. ¿Eh? Pagudos. Muy bien. Rebeldes, gente con ganas de libertad, que le da igual absolutamente todo. ¿Por qué creéis que tenéis esa idea en el cerebro? ¿Por qué me estáis diciendo estas cosas? La propia marca, ¿no? La propia marca. ¿Por qué ha hecho la marca para que tengas ese pensamiento en el cerebro? Es decir, que Harley Davidson es rebelde y es... Por relacionarse siempre con ese estereotipo. Que se veía siempre con eso. Claro. Su estrategia de comunicación durante casi 100 años ha venido en construir un arquetipo. Que es este arquetipo de aquí. Y la película se ve muy bien. En la película hay dos grupos. Estas personas que son los malotes de la peli y estos de aquí. Harley Davidson se posiciona muy bien a través de un insight que es el de la libertad. Este de aquí. Ese es su arquetipo. Lo ideal. El target, el público objetivo de Harley Davidson. ¿Quién creéis que es esta opción, esta imagen? ¿Lo de arriba o lo de abajo? Venga, mojaros. El público objetivo a quien vende Harley Davidson en motos no es a esto de aquí. Esto de aquí no se mueven con indias o con motos de segunda mano y no tienen artículos de Harley Davidson. Esto es cómo van. La chupa de Harley Davidson, 800 centros. La moto, 24.000 euros. El servicio de Volkswagen Time Mecánico, 1.000 euros cada vez que van. Harley Davidson se enfoca a su producto a este tipo de personas. Pero les venden que van a tener este tipo de vida. ¿Qué tipo es el de Harley Davidson? El de rebelde. ¿Qué valores busca transmitir Harley Davidson? Busca transmitir. Libertad, desempeno, etc. ¿Tipo de consumidor? ¿Qué es su cliente, su target, su público objetivo? Pues, un padre de familia, normalmente. La mujer es con barfari. Sí, pero normalmente, por estadísticas, el hombre con la mayoría de eso es la mujer. Una renta media-alta, ¿no? Busca la calidad y, si hiciésemos una encuesta política a un poco el club, seguro que muchos de ellos tienen la mentalidad conservadora. Si nosotros tenemos claro quiénes son las variables socioglográficas de nuestro estudio, en este caso puede ser cuantitativo, en hacer una encuesta, podríamos mejorar la eficiencia y comunicación de nuestro producto y posicionar nuestra marca. ¿Vale? ¿Vale, Franco? Y estos son, pues, diferentes arquetipos que puede tener nuestra marca. El arquetipo es un posicionamiento ambiental que hacemos de nuestra marca que nos ayude a comunicar lo que queremos hacer. ¿Vale? Y posicionar nuestra marca en la mente del consumidor. ¿Eh? ¿Qué tipo de...? Pasa, Franco, me siento muy bien. ¿Qué tipo de arquetipos se han hecho? ¿Vale? Es que es Folly Fox. ¿Puedes quitar esto, Franco? ¿Puedes meter la fuente? Econ Fox, perdona, Econ Fox. ¿Eh? Dibujo, esto es arquetipo de marca. Rebel de la revolución, pues, hemos visto que Javier de Abisson puede ser perfectamente ese arquetipo de marca. Hawkers, también, que aquí he puesto unos buenos ejemplos de clientes míos que han trabajado para ellos. El mago, pues, aquí tenemos a Coca-Cola, a Disney, a Pull&Bear, aquí he puesto el ejemplo. El héroe, aquí nos muestran con nosotros. Me pusieron una ahí como marca que puede ser el héroe. El arquetipo de amante, Alfa Romeo, Chanel, ¿no? Ellos se posicionan en ese arquetipo y el mensaje que utilizan es, sirve únicamente para posicionar mejor a su marca. ¿Vale? Y eso es algo muy bien que lo podemos hacer a través de las técnicas de investigación. Por ejemplo, puedo hacer un panel y hacer una encuesta. ¿Cómo ves mi marca? ¿Cómo ves Nike, por ejemplo? Y ponemos una escala Likert o diferentes escalas de medidas para ver cómo posicionar. Ay, pues es demasiado romanticona o es demasiado tan. Entonces, podremos posicionar nuestra marca. ¿Vale? El bufón, M&M's, el certificado, ¿no? El cotidiano, pues, Ikea, por ejemplo. ¿Estás a canto si lo quieres? ¿Eh? Me gusta mucho el explorador. Seguro que, sin que os diga nada, correlacionáis a estas marcas, ¿no? Jeep, The North Face, Panamaya, ¿no? Marcas aventureras. Esas marcas se han configurado durante años en esos arquetipos. Y nos bajan muy bien. ¿Vale? Pues, ha habido dicho. Bueno, aquí ya hemos visto, ¿vale? El insight, ¿vale? Normalmente, ¿cómo averiguan cuál es su arquetipo? Pues, normalmente, a través de posiciones de marca que ellos hacen durante años, como pasa el Harley-Davidson. Y si hay un nuevo director de marketing, sabe que hay mucho riesgo de cambiar ese insight, ¿no? Pero, normalmente, podemos generar nuevos insights. Y, por ejemplo, también tenemos el de DAF. DAF es totalmente opuesto a AXE. AXE hace unas campañas de posicionamiento muy agresivas, que buscan hablar de la sexualidad. Pero DAF, como su propio objetivo es diferente, pues, posiciona su mensaje, su arquetipo de otra forma. AXE quizá se llama rebelde, ¿no? Como Harley-Davidson. Y DAF sería más íntimo, quizá. O más de héroe. Si estuviésemos en una fase donde hay reivindicaciones por la igualdad, pues, oye, pues, DAF puede aprovechar ese espacio para posicionarse. ¿Vale? Y, bueno, antes de pasar a esta cuestión, me gustaría también explicaros un caso que habla muy bien sobre posicionamiento, porque yo creo que en el futuro podéis trabajar en empresas de carácter multinacional y ver cómo los posicionamientos no son los mismos dependiendo de los países. Otro caso también que me gustaría compartir es el de la cost. La cost fue durante, hace 10 años, tuvo un batacazo brutal en España. ¿Por qué? Porque no analizó bien su arquetipo de marca y no analizó bien el insights de sus consumidores. La cost, en Reino Unido, tiene un posicionamiento de marca diferente que en el que España. ¿Vale? Si os hablo de la cost, ¿qué os viene a la mente? ¿Cocodrilo? Niño pijón. Niño pijón. ¿Qué más? ¿Quién lleva los paracos? ¿Voy a decir? ¿O tradicionalmente? ¿Quién? ¿Qué habéis dicho de ahí? ¿Vuestros padres o vuestros abuelos han llevado? ¿Adenía? No, yo también tengo por la cost, un amigo. Pero es que, literalmente, quien ha tenido la cost ha sido la gente mayor. No sé, mi suelo, la gente mayor, ¿no? Hay un posicionamiento claro de que en España la cost lo lleva gente mayor, conservadora, vieja, etc. Pero no gente joven. Y la cost hace 10 años, existe una revolución de sus marcas, que es hacer tiendas superchulas con zapatillas deportivas para gente joven, etc. Eso en Reino Unido tuvo una buena aceptación. Y se pensaron que traiendo a España iba a traer, creo yo, la misma, el muy impacto. Pero no fue así. Porque su posicionamiento de marca estaba muy, era muy diferente a lo que el mercado necesitaba. Entonces, es una buena forma que entendáis que lo que puede pasar en España es lo mismo lo que pasa en China, o en Latinoamérica o en Estados Unidos. Es importante que acotéis espacialmente vuestro marco de estudio o vuestro público objeto de estudio, ¿vale? Y os va a tocar, os va a tocar hacer un poco el club, una respuesta muy fuerte, si no es España, pero en Italia hacer otras, etc. Es muy mala idea generalizar los posicionamientos de marca. Porque las culturas son diferentes y porque la historia de esa marca, en ese país, puede ser muy diferente. Y puede ser rebelde en Reino Unido, pero pues deben ser héroes o conservadores en España. Eso puede pasar. ¿Eh? Pasa ahí, en práctico. Pasa. Vale, esto es referente a las diferencias, que esto funciona muy bien, las cosas que han hecho son las diferencias entre cuantitativo y cualitativo, ¿vale? Aquí tenemos dos cracks para esa Administración Social, Lord Kelvin, que fue uno de los que creo la escala de DICAR también, empezado con las encuestas. Dice que lo que no se define, no se puede medir. Y lo que no se mide, no se puede mejorar. Esto es algo que me gustaría que si, cuando yo me vaya de aquí, los quedase lavado en la cabeza. Que cuando empecéis a trabajar en un departamento, paséis vuestras decisiones en métricas, en datos. Vuestras experiencias os ayudarán. Pero si podéis justificar con datos vuestras decisiones dentro de una empresa, os van a ayudar. Porque vuestras experiencias os traicionarán. Pero el dato nunca os traiciona. Si tú a vuestro CEO, a vuestro director ejecutivo, decís que vais a subir el precio de venta al producto a un 20%, a 5,80%, puedes justificar esa decisión con datos, con estadísticas, justificándolos en datos. Entonces, puedes decir, oye, Sandra, es que tú me dijiste, a ver, Pedro, yo tenía estos datos, esta información, y dibujé diferentes escenarios. No pasa nada, vas a mejorar la forma. ¿Vale? Pero si decís subir el precio de vuestro producto por vuestros santos, pues ahí podéis tener problemas. ¿Vale? Y Peter Drucker decía algo un poco diferente, que viene muy en tema con lo que me comentabas de lo cual detectivo y lo cual negativo. Que dice que lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Y eso a nuestros clientes, a nuestros consumidores, hay que saber escucharles. Porque nunca os van a decir expresamente lo que quieren. Y a veces, las encuestas responden de forma poco fidedigna, porque lo que quieren es pasar rápido el cuestionario, o porque una encuesta nunca puede medir ciertos aspectos, como es el interior de las personas. ¿Vale? ¿Qué pasa, Blanco? Bueno, aquí esto lo pasaré, ¿vale? Pero podemos ver diferentes aplicaciones que tienen distintas técnicas de investigación. ¿Eh? ¿Para qué es buena la técnica de investigación con el objetivo de arriba? Si vais a hacer vuestros trabajos en esta asignatura o con nuestro TFG. Os doy estos consejos. Una buena investigación con el objetivo de arriba podrá ayudarnos a hacer insights. ¿Vale? Con los de AXI, los de DAD. ¿No? Trabajar el customer experience. Trabajar los arquetipos. ¿Vale? Y lo cuantitativo. ¿Qué os puede ayudar? A estudiar la satisfacción del cliente. Ya te habéis dicho, ayer y me he dicho, oye pues, lo cuantitativo es muy bueno para hacer trabajos de satisfacción del cliente. Hacer CRM's. ¿Vale? Trabajar base de datos de clientes. Hacer panel de consumidor. Hacer KPIs métricas. ¿Vale? Entonces son dos buenos ejemplos que desde el mundo de la empresa más nos demandan. A veces si alguien en una empresa nos contrató servicios y quieren mejorar su CRM, quieren poner tres nuevas barras en su CRM, yo siempre voy a una investigación cuantitativa. Déjenme un KPIs, etc. Si alguien quiere hacer un nuevo producto, yo ya a mi equipo le voy diciendo dónde podemos ir. Quizás sea bueno hacer un focus group en la provincia de Murcia, por ejemplo, que hay dos territorios muy buenos para hacer investigación. Uno ya es en Valladolid, el otro ya es en Murcia. No sabemos por qué, pero hay variables sociomanáficas muy buenas. Los focus group y las encuestas se suelen lanzar, las grandes empresas lanzan investigaciones de mercados en esas dos provincias, en Murcia y en Valladolid. No sabemos por qué. Yo creo que son las variables sociomanáficas que hay allí. Antiguamente era Zaragoza, ¿no? Hace 15 o 20 años puede ser que hubiera Zaragoza. Puede ser. De Cantar, lo hacen todo, lo hacen todo a esas dos provincias. Un equilibrio para hacer algo muy bueno. Me evoluciona mucho en las poblaciones. Sí, yo creo que son representativas. La estructura sociomanáfica de Valladolid y de Murcia se puede proyectar con toda España. Entonces, para ahorrar costes, normalmente las encuestas en esas provincias. ¿Vale? Y bueno, aquí veremos esas categorías, cómo se operan. El Insight, ¿qué buscamos aquí? Analizar. ¿Vale? El arquetipo. Si hacéis un estudio de arquetipos y de posicionamiento de marca, os puede venir muy bien como punto de partida. Oye, voy a lanzar este nuevo producto. ¿A qué me posiciona? Pues bueno, construir un arquetipo de marca puede ser buena idea. El Customer Journey Map. Si trabajáis, hacemos su trabajo. Sobre el Customer Journey Map, tienes que verlo de una perspectiva que sea como una herramienta que os ayude. ¿Eh? ¿Vas a parlo? Vale, entonces aquí, la diapositiva que querías. Aquí tienes. ¿Eh? La metodología cuantitativa cuantifica. ¿Vale? Es lo más importante. ¿Eh? Normalmente se pretende conocer y describir la distribución de ciertas variables. ¿Eh? Se tendrán a responder preguntas del tipo ¿qué?, ¿cuándo? y ¿dónde? Como vemos esto muy genérico, descriptivo, superficial, ¿no? En cambio, la... ¿Eh? Me he equivocado, ¿eh? Está cambiado, está cambiado, ¿eh? Sí. Entonces, la cualitativa, perdón, esta que tiene que estar aquí, lo que busca es profundizar, comprender el pensamiento y la esencia del consumidor. Y eso es algo muy importante, ¿vale? Eso es algo que yo creo que deberíais un poco tenerlo como esquematizado en vuestra mente, ¿vale? Que esto lo utilizamos nosotros en un estudio y esto es nuestro punto de partida siempre que hacemos investigación de mercados, ¿vale? Sobre todo cuando trabajamos, hacemos investigación de mercados, no sectorial, sino enfocada al cliente. Aquí tenemos la experiencia del cliente, que normalmente suele ser el paso previo, ¿eh? ¿Qué es lo que buscamos? Pues descubrir. Aquí tenemos, por ejemplo, las tipologías de cliente, como las que tiene nuestra empresa, se pueden averiguar a través de la investigación cualitativa. Y luego tenemos la satisfacción del cliente, normalmente tiene una perspectiva más cuantitativa. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una conclusión. Sabemos que nuestros clientes de 16 a 24 años tienen una satisfacción media de 6,5 sobre 10 en nuestro servicio de SPA. Lo que estamos haciendo es, pues, una análisis después de haber disfrutado el servicio. Y es una buena forma de comprender por qué cuantificamos, ¿vale? Y lo cual es el activo, primero hacemos un proceso de descubrir cómo es nuestro cliente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos, podemos aquí hacer etiquetas, eso es muy útil en marketing. Tenemos el cliente vegi, el exquisito, el rebelde, el fiel. Imaginemos que eso es un hotel, dirige a su hotel, a veces esas etiquetas os ayudan. Y esas etiquetas se pueden poner en vuestro CRM. Que no se te dé al cliente. No va a ser un cliente, el vegi, el puñetero, etc. No. Es ponerse vuestro CRM y podéis clasificar a vuestro cliente. ¿Vale? Y podéis, por ejemplo, en la recepción, que os llegue una alerta cada vez que se registra, que ese cliente, porque ya habéis hecho un focus group o lo que sea, le etiquetáis. Pues si es vegi, le puede decir la recepcionista, que sepa que de 7 al 10 es cuando ponemos nuestros productos a la plancha, etc. ¿Vale? Y también puedes hacer arquetipos de vuestros clientes, tipos de clientes, ¿vale? Para ofrecerle el mejor servicio posible. Eso es muy útil. Hacer tipologías de clientes por investigación cualitativa, etc. Que lo haremos más adelante. ¿Sí? En práctica. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Vale. ¿Pasa tanto? ¡Oh, de tiempo! Bueno. Bien. Un poquito. No pasa nada. Bueno, aquí os he dejado una definición teórica, que constituye la identificación y medición de todas las interacciones. Aquí, como vemos, le damos un punto científico a la experiencia del cliente. ¿Vale? ¿Qué nos ofrece la experiencia del cliente? Primero, número uno, identificar las interacciones por las que pasan los clientes en el proceso de compra del servicio. ¿Vale? Y aquí tenemos, por ejemplo, formas en las que se aplica, de forma, esto ha sido un dibujo que muestra aquí un poco chorra, la diferencia entre el user experience, que no podemos confundir con el customer experience, el user experience forma parte del customer experience, ¿vale? Y el diseño que nosotros hacemos. A veces, como enseñamos las cosas, no significa que vayan a tener éxito. Y esto pasa mucho aquí, en el campus de San Alcante. Esto me parece algo increíble, como... Y no pasa nada. No pasa ahí por estos adoquilados, ¿no? Pero es normal. Al final tenéis una mentalidad eficiente. Vais de un punto a un punto B de forma eficiente, de la forma más rápida posible. Pues, esto es un buen ejemplo de cómo se diseñó mal, quizás, la UCI Alicante. Si hubiese tenido en cuenta cuáles son los edificios a los que más más los estudiantes, quizás de el horario 3 a la biblioteca general, tendría que haber puesto un cambio de ejercicio directo. Esto en la empresa nos pasa lo mismo. Y el customer journey map puede ser una buena técnica para hacer más edificio en el proceso. Y quizás nos podamos saltar los pasos. Y es para que os vayáis comprendiendo que... Y esto es un granos de experiencia, ¿vale? Un granos de experiencia, acordaros, que estaba el de los procesos físicos. Bueno, aquí es una forma de ser más eficiente. ¿Vale? Y, bueno, pues, estos son los cuatro pasos que nosotros hacemos para... Cuando hacemos posicionamiento de marca, hacemos branding. Y cuando buscamos hacer arquetipo de marca también, ¿vale? Es muy importante entender el deseo real de tu audiencia, ¿vale? Es un paso muy importante. Luego, identificar tu posición de personalidad. El focus group y lo cualitativo nos ayudan mucho a esto. Adoptar un arquetipo correcto. Y luego, hacer con la red de acciones, dar posicionamiento a esa marca. Las acciones de marketing, que estén planificadas en un plan de marketing, se deben trabajar. Y, por último, lo que quería comentar es el tema del Customer Journey Map. ¿Más abranco? Que, en pocas palabras, realmente el Customer Journey Map es un diagrama, es un dibujo, que se pasa en una cartulina, en un ordenador, en un PowerPoint, sobre cómo va pasando nuestro cliente por diferentes procesos de compra dentro del proceso. ¿Qué nos aporta el Customer Journey Map? En primer lugar, ser eficientes los procesos. Podemos identificar aquellos puntos en los que el proceso puede ser lento o no lo podemos saltar, ¿vale? Es una herramienta que ofrece grandes procesos de innovación. Muchos Customer Journey Map, os ponemos algún ejemplo, ya no se hacen de forma manual, sino que se hacen de forma automatizada. Creamos conexiones entre Big Data y sus propias métricas se generan de forma automática. Nosotros tenemos que poner nosotros de forma manual. Y el Customer Journey Map tiene una gran proyección, que es la de retener al cliente. Generar ese proceso de prescriptor. Es decir, hacer que el cliente prescriba el producto y hable bien después de haber realizado la compra. El Customer Journey Map nos ayuda mucho a esto. ¿Pasa, Franco? Entonces, bueno, esto es más teórico, ¿puedes pasar, Franco? Ahí vamos. Esto es un ejemplo del Customer Journey Map, ¿vale? Esto no es ni más ni menos. Pues, un diagrama donde vemos que en la primera fila están las etapas, ¿vale? De conocimiento, consideración de marca, decisión, uso y compra, por ejemplo. Aquí lo han puesto en la alta, pero puede ser aquí el proceso final de fidelización, ¿no? Y como vemos, lo que está haciendo es, pues, medir, ¿vale? Las interacciones, utilizando métricas, sobre qué interactuar ese proceso. Pues, quizás, el conocimiento de marca, si le preguntamos al cliente de dónde nos conoció, en redes sociales. Ah, muy bien. ¿Qué redes sociales fueron? Twitter, Instagram, pues lo ponemos aquí. ¿Cuál fue su satisfacción en este proceso? Pues, vemos que una encuesta es 7,5 sobre 10 y lo ponemos. ¿Qué elementos organizacionales entran en este espacio? Pues, el Departamento de Marketing Digital. Entonces, si hay unas notas, el Departamento de Marketing Digital lo está haciendo bien. ¿Qué métricas podemos poner aquí? Pues, número de tweets que hemos puesto con este hackstack, por ejemplo. Se han puesto, habido 200 retweets en una hora. Oye, pues, es una forma de hacer métricas, ¿vale? La consideración, el punto de venta podría ser otro sitio donde lo pusiésemos. El método de pago, por ejemplo. El proceso de pago puede ser otra etapa dentro del proceso de compra. Ese método de pago ha sido cómodo, querían pagar en efectivo y no había esa opción. Si no se puede hacer cuantas fiestas, pues son cositas que se pueden medir, ¿vale? Más o menos, creo que te ha ido muy bien. Aquí tenemos un coste de millón y más muy sencillito, ¿sabes? ¿No? Sobre a la hora de elegir un viaje, ¿no? O las reservas en un restaurante, etcétera. Durante todo el proceso que hacéis del viaje, ¿cómo habéis hecho ese proceso? Yo creo que a lo mejor luego buscastéis un hotel en Buki, ¿no? Si vais a Nueva York, pues, vais a decir que son acciones, ¿no? Entonces, es una forma de medir, en este caso, pues, la reserva de un hotel. ¿Veis que las métricas, en este caso, son muy sencillitas? En este caso, se lo han puesto en dos niveles. Han puesto pasión o dolor. Entonces, un punto verde, un punto rojo, que os puede ayudar a medir la especial cliente en un coste medio animal. Y eso es un coste medio animal, pero digital, donde hay muchas variables de inteligencia artificial. Estos procesos, normalmente, están automatizados y vosotras, ¿qué vais a ver? Pues, prácticamente, vais a ver, pues, pequeñas gráficas que, pinchando en él, se abren. ¿Vale? Una pregunta, si se produce algún fluido de, por ejemplo, medio del comunicativo que es consumidor, por cualquier razón, lo puede comunicar eficientemente, sin partido, también se podría incluir. Claro que sí. Sobre todo, en esos procesos más automatizados, se pueden incluir. ¿Vale? El número de quejas, vía email, que podemos recibir. Es otra forma de ponerlo aquí. Los consumidores y más, por ejemplo, los hoteles, los hacen muy... Pocos hoteles hay que no recojan de forma organizada la especial cliente. Entonces, a veces, cuando ponéis una pequeña cosa de satisfacción que vise vuestra habitación, es una forma, también, de medir cómo ha sido la visita. Entonces, las quejas, etcétera, se pueden materializar. Es más, se debería materializar en un documento de ese estilo. Si es algo fácil de ver, que lo tengáis de forma temporal, año tras año hacerlo, es una buena forma de medir la experiencia de cliente, en este caso. Y, bueno, poco más. Yo también quería poner un ejemplo para que hablásemos, pero bueno, el tiempo no es esto, pero un poco de un parque temático. Entre todos y todas podríamos construir un costo menor ni más de un parque temático. ¿Cuál creéis que sería la primera etapa de un parque temático, de un costo menor ni más? ¿Cuál creéis que sería la primera fase que podríamos dibujar de un diagrama de ese tipo? Comprar sentadas. Comprar sentadas. ¿Quieres tener alguna idea? ¿Saber a cuándo vamos a ir? ¿Saber a cuándo vamos a ir? Muy bien, yo pienso que es otro, pero sería una mezcla quizá a los dos. Yo pondría que la primera etapa de un costo menor ni más de un parque temático sería saber dónde nos han conocido. La primera columna es mi opinión, ¿eh? Pero dónde nos han conocido. Boca a boca. ¿Habéis sido alguno del Aprendedor? ¿Habéis lo mirado una vez? ¿No hay siempre la recepción de una especie de donde están todos los proyectos de parques temáticos, etcétera? ¿Pacoalán ya no tiene alguno que se puede coger la entrada de forma anticipada, etcétera, etcétera? Ahí está, les estoy contando. Pero es verdad que donde nos han conocido es, yo lo podría, como la primera etapa de un costo menor. ¿Es posible que ese conocimiento no sea en la recepción del hotel? Puede que ya lo sepan de antes. Por ejemplo, en Reino Unido es posible que ya, en boca a boca, sea una forma de interacción muy buena y que no la conozcamos. Y esto lo que nos viene a decir es que el customer email, el email marketing, no es longitudinal, sino que es como una especie de circuito cerrado. Porque normalmente, si hacemos una buena estrategia del email marketing, siempre, siempre, siempre conocen nuestra marca por primera vez porque un prescriptor le ha hablado de ese proceso. Y es una buena idea siempre que en el email marketing generéis prescriptores. Gente que hable bien de vuestra marca una vez haya consumido esa marca. A lo mejor, si esa persona inglesa se ha pasado increíblemente bien en la Colombia, cuando vaya a Reino Unido, le diga a su amiga, vaya a Reino Unido, muy bien, ¿ya lo que vas a hacer? No lo sé, tenéis que ir a la Colombia. O si vais a Nueva York, os dicen, tenéis que ir al MoMA. O tenéis que ir a ver la Sato de Libertad. Esa persona es una prescriptora de Nueva York. Y seguro que la expeditación de Nueva York fue increíble. O sea, que no lo sepáis, sois prescriptores del producto turístico neoyorquino. También pueden ser prescriptores de Apple, de Samsung, de Colombia, etc. Os pagan para hacerlo. ¿A que no? No os pagan por hablar bien de la marca. Pero es que estáis dando publicidad a esa marca sin querer. Entonces, estaría muy bien que dibujaseis una primera columna y dijese dónde os han conocido por primera vez. Y tenéis que escarbar en preguntas, hacer bien las preguntas en el cuestionario o en el Focus Blue. Escarbar en el más allá. Ah, lo conocí en Benidorm, en el hotel. Es que a lo mejor no, es verdad. A lo mejor nos conoció en Reino Unido, en Liverpool. Ya, ¿estás seguro en Franji? Ah, bueno, ahora que lo dices, vi encima de la chimenea una foto de mi mejor amiga en un parque acuático y le pregunté dónde fue. Ah, ahí está. Ahí está mi interacción. Una foto que hizo su hija cuando era pequeña, porque en Acualandia se ven fotografías haciendo fotos. Y eso es una acción de marketing muy interesante. Cuando se hacen fotos en parques temáticos, no solo buscan vender una foto por 5 euros. Quieren que esa foto la acuere en el salón. Y estáis haciendo ahí la promoción increíble de vuestro producto en todas partes del mundo. Es una buena forma. Segunda etapa de Acualandia. ¿Cuál creéis que será? Ya tenemos dónde nos han conocido. La segunda etapa. Comprar sentadas. Llegar al parque, ¿puede ser? Sí. Llegar al parque, comprar sentadas. Yo también estoy de acuerdo. Yo pondría ahí un híbrido. Se cobrarse sentadas y llegar al parque. ¿Cómo se llega al parque? A Meridorm. En taxi, en autobuses, ¿no? Meridorm. Acualandia tiene un acuerdo con Meridorm. Para que haya un autobús exclusivo de julio a septiembre que va desde el centro de unidorm al parque. ¿Vale? Ellos han vivido muy bien que la satisfacción de los clientes no era buena cuando llegaron al parque. Entonces, el parque hizo una decisión, un convenio con el ayuntamiento muy bueno que fue crear una línea exclusiva de autobuses o precios acordados por los taxistas. Es una buena forma de estar. Las sentadas también. Bien, comprarse entradas, yo pondría como la tercera fase. Esa tercera fase sería comprarse entradas y la espera para comprarse entradas puede ser un generador de más experiencias o un generador de más experiencias. Si mientras estamos esperando, ¿creéis que puede haber más experiencias? Mientras estamos esperando a comprarse entradas. Tenemos niños pequeños de 5 añitos, 8 años. ¿Sí? ¿Cómo, por ejemplo, una mascota en un parque temático? Una mascota en un parque temático es otro generador de buena experiencia. Vemos. Muy bien. Incluso, el hecho de que hoy las han tenido dentro de ese hospital o a vendiendo también es como que podría la salvación. Muy bien, claro. Tener en cuenta lo menos es lo más importante de todo. Pero ese espacio, ese espacio físico de Acualandia está muy trabajado. Tienen las dos entradas del parque temático juntas. Mundomar por un lado y Acualandia por otro. Hacen ofertas conjuntas para atraer ambos parques. Los ruidos se escuchan muy bien. En Mundomar, que se escuchan los loros, las aves, la música. Ya te están moliendo. Ya somos puestos de centro, ¿no? Pero eso es todo estudiado. Y personas como vosotras, os he nacido a tomar ahí esa decisión cuando iréis allí. Una cuarta etapa. ¿Podría ser el uso de las atracciones? Vale, ¿cómo es el uso de las atracciones? Divertido, las colas son largas, cortas, ¿no? Aquí también pueden ser conflictos. En este caso, yo lo he vivido con los departamentos financieros. Cuando hay muchas colas, ¿cuál es la acción? Pranto nomás se hace jugar en un parque temático y muchas colas. Sacar una entrada, a lo mejor que te quite la entrada rápida. Muy bien, eso es. Muchas veces muchos parques temáticos ponen pulseras, ¿vale? Para que no guardes cola. Otros no. Otros no, pagas bastante más, ¿eh? Por la ventura, esa pulsera es una pasta. A ti te hace que la cola vaya volando. Pero, ¿qué pasa con las personas que no han comprado esa pulsera? Cuando ve que se le están colando, ahí estás tomando, estás generando un gerador de experiencias negativo. Porque esa persona dice, oye, yo también tengo un mismo derecho. Esa persona, aunque no sea así. A veces, os va a tomar decisiones que sean contraproducentes. Está el apartado económico-financiero, ¿vale? Y el apartado de especie de cliente y de marketing. A veces, no compaginan. No compaginan. Y os va a tocar tomar decisiones. Y os va a tener que educar escenarios. Escenario A. Sin pulsera. Rentabilidad, X. Generador de experiencias, muy bueno. Escenario B. Gente con pulsera, sin pulsera. Pues, ahí vais a ir dibujando escenarios. Y eso, en el customer journey map, tiene que estar identificado. Y esas decisiones se basan en el customer journey map. A veces, es bueno tener sus pulseras o hacer ganar pasta, pero os puede posicionar de forma negativa en el customer journey map. Muy bien. Bueno, pues, ya está. Eso es todo, chicos. Yo dejo mi mail. Pues, si queréis tratar conmigo cualquier cosa. Mirad, muchas gracias por invitarme. ¡Vamos a clase! ¡Adiós! Bueno, podéis preguntar lo que queráis. Lo que se apetece, aparte, digamos, relativo a la charla, relativo a cualquier cosa. ¡Chao! Bueno, pues, ya está. Gracias.